El aburrimiento es algo con lo que Dios me castiga habitualmente por el hecho de ser una persona tan perfecta. A veces no me queda otra cosa que ponerme a jugar solo al marimaripopo frente al espejo o ponerme a jugar al piedra o a pelotijera. Y no sé por qué siempre empato con el fachero que tengo enfrente. Pero a veces la única solución la encuentro yéndome al baño a ir a cagar y ponerme a ver TikToks, a ver si encuentro alguna idea buena. Acá casualmente me encontré con unos pibes que fueron a hacer una competencia a un sushi libre de ver cuántas piezas se podrían comer. Entonces instantáneamente mi cabeza hizo un clic y se me ocurrió una idea. Es momento de robar una idea nueva. Puse manos a la obra a limpiarme mis partes íntimas a probarlas porque no, ¿no? Así que me levanté, me acomodé y arranqué para mi pieza porque era tarde y la verdad que no podía hacer nada. Así que dije, bueno, vamos a matar el tiempo ya que sigo aburrido. Me voy a acostar una siestita y me voy a levantar al otro día probablemente para ir a hacer mis cosas. Bueno, una vez levantados me pedí un buen baño polaco, como toda persona de bien. Renéé un poco al buscar mi outfit, pero una vez decidido mi vestimenta para la ocasión, agarré mis cosas y decidí emprender mi viaje hacia nuestro destino. Antes de irnos, obviamente, tenía que saludar a mis hijos y nos fuimos. Agarré el auto y tenía que pasar a buscar a mis invitados estelares. Bueno, gente, como vieron en la introducción y todo eso, vinimos acá, estamos a una cuadra de Sushi Pop. La otra vez salió fail, nada, no nos dejaron entrar porque no había lugar. Vinimos con el fío y con el primo, hoy cambiamos de personajes. Lo tenemos acá a mi derecha que va a entrar el señor Facundo Argibay. ¿Qué onda, gente? ¿Cómo andan? Espero que disfruten este video. Lo voy a subir a mi canal de YouTube también. ¿Cuántas piezas pensás que te podés llegar a comer hoy? Voy a intentar comerme 40, capaz, pero no llego, porque siempre me como 25, nada más. Pero voy a intentar comerme 40. Hoy tenés que comer hasta vomitar. Lo que pasa es que estoy medio empachado y me siento un toque mal. Me dijeron que no coma salmón, pero no puedo no comer salmón, amigo. Así que voy a intentar comerme 40 piezas. Acá a mi izquierda va a entrar ahora la joven promesa del fitness. Fran Quillo, que vino desde Rosario. ¿Qué pasa, bro? Acá el maldito primo respauñó. Y la verdad que vine con un hambre y con unas ganas de venir, perrito. Muchas gracias por la invitación, bro. Siempre es un gusto tenerte acá en el canal, boludo. Hace un ancho que no te veía. Igual, bro. ¿Y qué es el lápiz? Invita a la casa, obvio, ¿no? Hoy invita a la casa. ¿Qué es el lápiz que tenés en la oreja? Este, mirá, un... Purple Make. ¿Cuántas piezas pensás que te vas a poder comer hoy? Y así como estoy ahora, cabe destacar que comí antes de venir, pero tomé té verde y todo para la digestión. Claro, bien, bien, bien. Así como estoy, ponele que me como 25. ¿25? Pero con el lápiz Viper Make, con este, se puede agrandar hasta 60. Así que... Vamos a ver, ¿qué onda? Hoy voy a comentar a vomita. Yo tengo un estimado de, creo que 50 piezas. Y creo que con 50 piezas estoy bien. ¿Hace cuánto que no comes? ¿Sushi? No, no. Hoy comí a las 2 de la tarde, mi última comida. No, y no, me guardé para hoy. Ah, alito. Así que creo que 50 piezas clavo easy. Invitada de honor, Jasmine, papada de león. ¿Para qué mierda tu bestia, gordo pelotudo? Miren, amigo, Jasmine se... Esta es peor igual. La hizo Matilo. Lo ideal sería comerme más de 20, ya que es libre, me comería más de 20. Pero 20 sería mi base. Bueno, gente, antes de ir con el video, les quería comentar que durante mucho tiempo estuve buscando diferentes áreas en las cuales invertir para poder generar un ingreso pasivo. Durante bastante tiempo estuve tratando de estudiar la criptósfera, pero aún me resulta bastante complicado y supongo que hay bastante personas acá que están la misma que yo. La mayoría sabemos que la situación en Argentina no es muy buena y es muy difícil encontrar un intercambio a que le puedas confiar una gran cantidad de dinero y tenga las tasas de interés más altas. Pero finalmente lo encontré y es Ybit. Ybit tiene la tasa en préstamos de criptomonedas más altas del mercado. Puedes poner USDT por un año al 18,64% anual, que es una locura, en comparación al Banco de la Nación Argentina que solamente tiene un 10%. Además, el intercambio con Ybit te asegura que tus fondos van a estar a salvo durante todo el periodo del plan y lo podés retirar cuando vos quieras. O sea, no hace falta que esperes al final del plazo para poder retirar tu fondo. Así que nada, gente, yo ya invertí los 1000 dólares que más o menos en el plazo de un año voy a estar recibiendo 12.000 dólares y voy a tener un ingreso pasivo de 2000 dólares. Quizás no es mucho, para muchos es poco, pero no requiere nada de esfuerzo. Si llegan a tener alguna duda o algo, va a estar todo más detallado en la descripción. Les voy a dejar mi link de referido para que ustedes ya se queden en una cuenta y empiecen a operar también en Ybit. Recuerden que Ybit también está asociado al Barcelona, así que es una página de confianza. Nada, loquitos, todo en la descripción. Ya saben, los dejo en el video. Bye. Ahora vamos para allá, que esto ya grabó un poquito. Y veremos si podemos lograr... Quiero hacer una queja. Estoy grabando. El flaco, quiero hacer una queja. La última vez que entramos, nos sacaron porque no quisieron sumar una silla, amigo. Es verdad. ¿Y para qué están los empleados, amigo? Para solucionarle las cosas a los clientes. ¿Por qué? Porque el cliente siempre tiene la razón, perrito. Pero bueno, ahora vamos a ir y le vamos a hacer pelota al lugar. Y todos los carteles que yo vea que hay cosas que no se pueden hacer, lo voy a hacer. Bueno, gente, básicamente nos acaba de venir a avisar. Tenemos el turno, arranca a las 10 de la noche. ¿Hasta 11 y media, dijo? 11 y media. 11 y 45, o sea, tenemos una hora y 45 minutos para lastrar todos los que queramos. No se puede elegir qué piezas agarrar, ni qué tablas. O sea, ellos van a ir trayendo tablas. Pero lo que sí podemos decir es, si hay algunas que no nos gustan o las queremos dejar aparte, le decimos y pasamos a la siguiente tabla. Sale 13 mil pesos por persona. No me parece caro, porque podés comer todas las piezas ilimitadas. Pero, bueno, o sea, tampoco podés elegir cuáles te van a traer. Pero no hay sushi que te puedas comer 40 piezas como mínimo que te salga 13 mil pesos, boludo. Bueno, y en bebidas, la bebida va aparte. Y pedimos dos jarras de limonada, que yo creo que debe ser lo más económico, porque pedir gaseosa por cabeza es bastante caro cuando no te incluyen la bebida. Así que nada, ahora vamos a ver qué onda. Ahora van a traer la primera tanda y vamos a ver cuántas podemos llegar a comer. Bueno, gente, acá nos atacaban de traer las primeras piezas. Creo que es atún. Son las que son los roles calentitos. Hay algunos de salmón. Estos creo que tienen salmón. Y estos son de atún. Y nos dijeron que, bueno, que antes de que se termine la tabla nos van a traer otras. O sea, cada tabla trae 9. O sea, acá tenemos 18. ¿Al ataque? Y... Miren, Nari, ¿cómo está? 3. ¿Es la más rica? Sí, para mí no. Trato los calentitos. Bueno, arranco, miren. 3, 2, 1, se arranca. No, amigo. ¿Qué onda? Que cada uno vaya contando cuánto va comiendo. Yo no sé agarrar con esto. No, mirá vos. Le voy agarrando la mano. Gravalo, gravalo. Dale frito, dale. No. Le manda el chabón. No, amigo, está rico. Amigo, está lleno de calorías eso. Te puede agarrar tuberculosis. Uy, llegó la limonada. ¿Te puede pedir un tenedor? Porque yo no sé comer con esto. ¿En serio me está diciendo? Igual, boludo. No, amigo, me está descansado. Ah, no, ya está, ya está. Yo estoy fallando yo. O sea, yo voy a comer mucho, pero controlado. O sea, este frito no lo puedo comer. Todo el otro sí. Otra peleada, otra, boludo. Hasta que no terminemos esto no nos traen lo otro. Bueno, entonces voy a comer una más. Esto que no salga. Está muy rico. Yo ya voy dos. ¿Tenés? ¿Tenés? Cuatro. Lleven la cuenta. Esta es mi tercera. Yo comí dos. ¿Cuántos hay que comer cada uno? No, los que quieras. Se ha dicho antes, boludo. Bueno, ¿primera degustación de la primera? ¿Degustación de la primera? Amigo, está riquísimo. Ese queso crema, amigo, con el punto. Uy, uy. Oh, sí. Ahora se pico. Ah, bueno, ahora... Se pico pa' el carajo. Somos una banda, amigo. Somos todas. Muchas gracias. Gracias, yo otaku este permiso. Ese es agridulce. Yo tengo el de preso, gato, mirá. ¿Estás anotando? Te lo aviso porque además no te gusta. ¿Qué tal que está anotando? Yo estoy anotando, boludo. Yo voy cuatro. ¿Qué onda? ¿Qué feo? ¿No te gustó? Me encantó. Esto es lo marido que estoy comiendo en mi vida, amigo. Me encantó. Bueno, dale, primo. El primo va a tratar de agarrar con los palillos. Ya sé la técnica, igual, mirá. No voy a follar de nuevo, mirá. Ahí. Está agarrando un Parkinson. ¿Ojo? ¿Ojo? Pará, pará, pará. Joder, tío. Dos mil años más tarde. Bueno. No puedo creer, hermano. Sí, este perrito gane. No, bueno, bueno. No puede, no puede. No hay sushi que no me guste todavía. ¿Está agriado? Pero decime qué tiene lo de aquí. No, está agriado la gata. ¿No te gustó porque tiene como cáscara de naranja o algo de eso? No, que no lo probé. Che, este está. Quiero saber qué tiene. Camarón. Ah, amigo. ¿Qué es este? Camarón re gozado. Está rico, está rico. ¿Este es? Camarón. Sí, es camarón. O pulpo, no sé qué será. Pero es... Está re rico. Está fuerte igual. ¿Te gustó con cáscara de naranja o de limón? Sí, tiene. Tiene cáscara de naranja. Unos momentos después. Bueno, gente, yo ya voy 20. Acabo de llegar a mis 20 piezas, primo. 14. No, no. 15, 15. Nari. Voy 16 piezas. Pará, igual yo quiero decir algo. El Dami está comiendo re rápido, amigo. ¿Cuánto no comés? Voy 16 piezas, pero voy 17. Y me equivoqué. Pero no sé, voy a decir 16 por la duda. Yo voy 9. Con esta 10. ¿Pres poco? Maruche. Bueno, gente, quedaron estas. Vamos a pasar a las otras piezas porque no estaban tan buenas estas. Pero quedaron 4. No sé cuántas eran, sinceramente. El Nari lleva 19. ¿Has? Yo 21. ¿21? Yo creo que llevo 27, 28. 27, creo. 28 si comerá esta, pero no. ¿27? Sí, boludo. Vos a 21 yo comeré. Ah, la verdad, la verdad. Uy, igual, igual. Sensaciones. Estoy embarazado, creo ya. Sensaciones buenas, digamos. Pero hay que seguir. Así estoy. Bueno, ahora nos acaban de traer la segunda tanda de los calentitos. Son 18 más. Así que nada, al ataque. Coman que Jad dijo que se llenó. La puta que me salió. A ver qué va a sacar, a ver qué va a sacar de la maga. ¿Estamos con herramienta misteriosa? Estoy de negro, amigo, y tengo esto. Uh, no, soy yo con esto, mirá. No, son para vos, son para el video. Super. Ahora vamos a probar con esta salsa que es Buenos Aires. Es la primera vez que la voy a probar, gente. No, voy a ver. Muy dulce. Super, hiper, mega dulce. Pero comés muy rápido. 31. Están ganando. Están ganando. Estoy perdiendo la batalla. No puedo más, güey. Ah, pará, pará. Ahora sí, hay mal lugar, boludo. Llegó la limonada. La limonada la vas a hacer que pagó. Nancy, perrito. Antes de que vos te des cuenta, yo ya me voy a haber ido a este lugar. Mirá, mirá. Esta es la top. Es de pío, no, no. ¿Y tiene dulce de leche? Y tiene dulce de leche. Mirá, te lo juro que tiene dulce de leche antes. Es caramelo. ¿Degustación? ¿Cuántos haces, primo? 10. Eh, 26. Bien. 36. Más de 40, ¿cómo? Che, yo me retiro el juego. ¿De verdad? Sí, ya no puedo más. Perdón. 38. ¿Vos cuánto terminaste? ¿Cómo? Me retiro, me retiro, postra. Di lo mejor de mí. Bueno, el primo se retiró con cuántas? Con 28. ¿28 piedras? Me retiré. 23. ¿Has? 13. 13 piezas, amigo. ¿Has comió 13 piezas? Yo voy comiendo 39. No, gracias. Eh, ¿cuál era? Yo le iba a abandonar más. ¿Eh? Yo le iba a abandonar más. O ya me retiré y no puedo volver atrás. No, 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 no. Se puede volver atrás. Se puede volver atrás. Pido permiso, quiero repechaje. Estas son las que me gustan a mí. Estas no llenan nada. Esa es horrible. Yo le saco lo que a vos te gusta. Para mí es lo más rico del sushi. Es esa. ¿Qué? ¿El lo verde? Sí. ¿Es lo que me quedó? Para mí es lo más rico. Yo también se lo saco y me pongo todas las piezas. Cuando Hase lo saca, yo me lo como. ¿Qué? Cuando Hase lo saca, se lo pongo el mío y tengo una onda así. No lo voy a regalar de vuelta. Cuando Hase lo saca, yo me lo como. Yo me lo como, hijo. Bueno, vamos a seguir, gente. Voy 40. ¿Cuánto? Con la que me comí recién. 43. 43. Bien, 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 bien. Vamos bien. Sigamos. Parece que el Sushi Man es un pillo. La está pasando bien con los roles allá. Mirá cómo no entra en la tabla. El bordoso de lechiza. ¡Hola! ¡Coo! Estamos volviendo, gente. Acá estamos viendo que tienen muy buenas servilletas y queremos ver cuánto aguantan. Muy buenos acabadientes también. Un poquito grande para mi gusto. Esto acabadientes no padeo el uno. No hace que tiene un diente sin un diente de dos. El espacio, corte. Acá, con esta parte, mirá. Hijo de puta, le falta la buena. Bueno, primo, ¿llegaste a tu fin? No, no. Voy a proponer un reto. ¿Qué? Para vos, perrito. A ver. Vamos a hacer un qué probabilidad hay. Del uno al cinco te lo voy a dejar para que no mariconies. Y te tengo que comer cuatro piezas de una, la que yo elijo. Si en al revés, me la como yo. Bueno, dale. Bueno, entonces un piedra, papel o tijera a tres. Bueno, dale. No, no, no quiero, no quiero. Dale, dale, dale. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Piedra, papel o tijera. Yo pensé a lo mismo, a todos los pelos azules. No tengo que leque yo. Casi sale la concha de la... Bueno, dale. O sea, tenés el cuarto. ¿Todas de una? La que no le gusta, a esta no le gusta. No le gusta. Dale, bruda. Esta es re porra. No, vamos a hacer que se llene y que tenga ganas de vomitar. Uno de leche, anda agarrándolo. Uno de este. Mirá, boludo. No, no, no. No, no, no. Te dibujé un chotito. Me pensé que era una cereza. Te dibujé un chotito. Esto es como los trucos psicológicos. ¿Qué ves? Me pensé que era una cereza. ¿Qué ves? Yo era un choto y vos una cereza. Se empezó a reír de más de que... El lonito. Ah, me hizo llorar a mí donde había una cereza. Terrible, un huevo. Este. Pará, pueden ser tres, pueden ser tres. No, no, cuatro. Porque vos me habías hecho comer cuatro. Bueno, bueno, está bien, está bien. Y... Y uno de este. Y uno de este. Pará, tengo mucho reto. ¿Qué hace? ¿Qué? Ay, conseguí todo ese video. Todos al mismo tiempo. Pará, eso ya. Y yo me dijiste al mismo tiempo. Eso es otro precio. Tenemos acá uno, eso es otro. Bueno, dale, mandale, primo. No, no, pero todos juntos no. Pará, que no querés, boludo. Pero tengo diez segundos para tragarlo. Bueno, dale. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. No, no puedo, no puedo. Pará, infinito, infinito. Pará. No, no, estamos comiendo pasta. ¿Qué va? ¿Y? ¿Ah, ya va por el segundo? Ah, bien, 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 bien. No, no, este lo puedo. Tengo un comodín, amigo. Este no. Bueno, dale. Pero porque estás haciendo dieta. Este, este me parece que lo pusiste vos ahí. No. Mirá que no te saqué de la cámara. Eh, me voy a fijar. No, este es increíble, amigo. ¿Has probado? Bueno. ¿La leche? Sí, la leche. Sí, la leche. Recomendadísimo este lugar. No puedo más, yo está, yo está. Eh, pará, ¿cuántas me comien entonces? Como 31, 30. No, ibas 22. No, 24, 28. No, yo era 27 por ahí. Yo iba, yo me comí 22. Ah, sí, 31. 29, 30, 31, 32. Ah, listo. Eh, no, 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 no. Ahora sí, fuera de juego, bro. Siento que cuatro más, como hizo el Primo, me entran. Tupí 45. Tendría que llegar a las 50, pero no llego. No, 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 yo... Me faltan 5 y 5 sé que las vomito. No, no puedo más, boludo. Bueno, Primo, llegamos al final. ¿Cuántas comiste? Y comí... 32, 32 clavó el Primo. Buen número. Buen número, un buen número. Buen número, buen número. Nari, primero califiquen, califiquen los dos. Le pondría un puntaje alto, pero ahí es algo que no me gustó desde el principio. No, no, le pongo un 9, un 9. ¿Nari? Para mí un 9 también la atención muy buena, la comida también. Yo había comido un par de veces acá en Sushipop. Pero el problema es que yo me sentía mal, amigo. Si no me podría haber comido un poco más de pieza. Pero me comí 23 y no doy más. Me está por explotar, no... Tipo estoy respirando... Sí, sí, yo estoy matado. Pero después dentro de todo un 9. No creo que... Si me hubiera sentido bien del todo, capaz que daría un 10 porque la atención de la gente que labura acá fue buena. Fue buena, fue buena. ¿Has? Del 1 al 10 le doy un 9 y la atención muy buena. Me comí 13. Es rarísimo el grado para más. Quiero vomitar. Yo le pongo un 8. Me comí 45 piezas y la verdad que estoy por reventar. Me siento muy lleno. Siento que igual que con agua capaz que hubiera bajado... Entraban dos o tres piezas más. Pero la limonada me saturó, amigo. Tengo una acidez terrible. Pero nada, en conclusión eso, ahora voy a seguir grabando un poquito más porque estamos hablando bastante pelotudense y nada. Y vamos a ver cómo pagamos porque no tengo plata. Bueno, gente, llegó el momento feo de la noche. Vamos. Nos salió cara la jodita. Gracias, gracias. 61.860 pesos. Comen cuatro personas hasta vomitar. Las jarras de limonadas estaban 3.300 cada una. ¿Pedimos tres? No. Literal lo que te sale es un vaso de limonada en cansa. Pero acá te dan una jarra. Son dos vasos. Dos vasos y medio. No me parece caro, sinceramente. Pero nada, no puedo ni hablar de las ganas de vomitar que tengo. O sea, miren, comimos... O sea, literal podíamos comer infinito. Claro, eso se podía comer infinito. Siento que acá se aprovecharía más si vienen personas muy cagadas de hambre. No. Con muchas ganas. No, de buen comer. Personas gorditas. Personas... Si viene el EORU, ¿no? Eso va a funde. Lo funde. Pero bueno, nada, ahora apagaré. Y bueno, el Nari va contento con Haas. Mechita en Estados Unidos. No me queda otra. ¿Tú vas con una cucaracha, mi amor? Pero me da más miedo tu grito de... Mirá si ahí, tipo, vamos caminando y Haas fue por el otro lado. Y cuando decimos Haas... No está. Eh, ¿qué haces, boludo? ¿Piega la pasa de eso? Sí. Tipo, llegamos acá a la esquina y no está. ¿Qué sacan un paso de encima, amigo? Postrecito. Chil. Manzanucha verde. Agria. ¿Y esto qué? Este es bonobón. Bueno, gente. Ahora acabo de llegar y van a comer los gordos. ¿Qué pasa? ¿Me extrañaron? ¿Me extrañaron, papá? ¿Me extrañaron, papá? Quieto, 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 quieto. Sit, 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 sit. Bueno, vamos a comer. Así que nada, gente. Acá estaría finalizando el video de hoy. Acabo de llegar a casa. Ya le he ido a comer a los niños. Dejé el narigón y todo. La verdad, siento que faltó el video. Nunca me cagué tanto de risa. Hace un montón de tiempo que no pasaba en su momento así con el primo. Aparte que lo extrañaron ustedes, yo también lo extraño. Con el narigón y con hashtag también. Nada, si les gustó el video no olviden darle like. Suscríbanse. Estamos a nada de llegar a los 100.000 suscriptores. Recuerden que yo con YouTube no monetizo ni nada. Y esto solamente lo hago para ustedes. Así que los que vean el video y no estén suscritos, me ayudan a la banda suscribiéndose. Y obviamente comentando, recomendándome cosas que les gustaría que haga. Lugares a donde les gustaría que vaya a comer. O videos nuevos o secciones que les gustaría que yo haga. Nada, gente. Los quiero mucho. Gracias por el aguante que le están dando últimamente a mi canal. Y nada, vamos a tratar de seguir mejorando los videos. Ahora no tengo los micrófonos porque de nuevo se me quedaron sin batería. Pero ya pronto vamos a tratar de mejorar todo esto. Cambiar la cámara y un montón de cosas para mejorar todo el contenido. Los quiero. Bye.